Y un ladrón le cayó a golpes a una mujer en la entrada de un edificio en Nueva York, le dio un puñetazo en la cara que la lanzó al piso. Mientras ella luchaba para no entregarle la cartera, el delincuente finalmente emprendió la fuga con las manos vacías. Ella sufrió una fractura en la cara y varias laceraciones en la cabeza. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.